Hola amigos de JM ProTV, les saluda Melissa Nuntón, coordinadora de noticias y a continuación les traemos la siguiente información. Las muertes por coronavirus de Estados Unidos están en camino de superar los 100.000. Ahora hay más de 4.7 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 315.000 muertes conocidas en todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos los casos oficiales se acercan a 1.5 millones con casi 90.000 muertes, lo que representa más de una cuarta parte de todas las muertes y casi un tercio de los casos confirmados, a pesar de que Estados Unidos tiene menos del 5% de la población mundial. Mientras tanto, en California los casos de coronavirus del condado de Orange continúan aumentando con más de 4.000 casos reportados. Un nuevo estudio publicado en la revista HealthAffar encuentra que los lugares sin distanciamiento social enfrentan 35 veces más casos potenciales de coronavirus. Por otro lado, trabajadores médicos belgan protestan contra la respuesta del gobierno ante la pandemia. En Bélgica, el personal médico organizó una dramática protesta el sábado. Los trabajadores médicos protestan contra un movimiento para reclutar miembros del personal que no están calificados para ayudar a llevar a cabo tareas de enfermería. También están pidiendo mayor reconocimiento de su trabajo. Bélgica tiene la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, con poco más de 9.000 muertes, lo que representa 78 muertes por cada 100.000 personas, aunque algunos dicen que el alto número podría deberse a su sistema de informes, que cuenta las muertes de personas no hospitalizadas. Otra de las noticias es que Italia abre negocios. Italia, la nación europea más afectada, está suavizando aún más sus medidas de bloqueo. Las tiendas, salones de belleza, restaurantes y bares reabrieron sus negocios hoy. Italia también permitirá a los viajeros de Europa entrar sin cuarentena a partir de junio. El Vaticano y las iglesias de toda Italia comenzaron a celebrar misas públicas nuevamente bajo nuevas pautas de distanciamiento social. Por otro lado, niveles de dióxido de carbono en récord a pesar de la caída de emisiones de COVID-19. En las noticias climáticas, los niveles de dióxido de carbono atmosférico han alcanzado su nivel más alto en la historia humana y continúan subiendo a pesar de una modesta disminución en las emisiones de carbono debido a la pandemia. Con enormes sectores de la economía mundial en el cierre, se espera que la emisión global disminuya este año en un 8%, pero los científicos del clima dicen que eso no es suficiente para aplanar la llamada curva de Kirling. De los niveles de dióxido de carbono ahora están alrededor de 415 partes por millón. 2020 está en camino de ser el año más caluroso jamás registrado, superado al 2016. Por otro lado, una noticia lamentable es que la pandemia pone a los niños en mayor riesgo de enfermedad, muertes prevecibles y violencia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierte que millones de niños corren el riesgo de sufrir muertes prevenibles debido a la tensión de la pandemia en el sistema de salud. Un modelo de UNICEF muestra que hasta 6.000 niños pequeños en países de ingresos bajos y medios podrían morir cada día, ya que las familias pierden el acceso a alimentos nutritivos y los hospitales colapsan bajo una inundación de pacientes con COVID-19, lo que corta el acceso a la atención médica de rutina. Si te gustaron nuestras noticias, pueden dejarnos tus comentarios en este posting o ingresar a la página de Facebook JM Pro TV, escucharnos en la Reneta Radio 24 7 o buscarnos en nuestra página web www.jm.pro.tv. Gracias.